Héroes de alta energía el juego inspirado en Apex Legends, posiblemente llegué de forma global el próximo año 2024. Será traído por la misma desarrolladora de PubMobile Global, la IT Speed Studio. Recuerda que este juego fue lanzado recientemente en China generando un boom ya que obtuvo muchos pre-registros. Este juego a muchos no les gusta porque dicen que es una copia barata de Apex Legends. Y si bien es obvio hay que tener en cuenta que este juego cuenta con todas las licencias y permisos. El desarrollo de este juego es la compensación de Electronic Arts para Tencent Games por el cierre arbitrario de Apex Legends Mobile. Ya que Apex Legends Mobile es de Electronic Arts pero fue desarrollado por Tencent, y pues la sociedad como que no iba muy bien. Y eso conllevó al cierre del juego, ya que Electronic Arts no quería invertir en el proyecto, esto se reflejó en falta de contenido, mala optimización, descuidos al mismo juego como poco o nulo castigo a hackers, o también pudo ser un antitrampas sin mantenimiento. Y esto conllevó a que los jugadores se aburrieran. Para mi Apex Legends fue uno de los mejores juegos que han porteado a móvil, gráficos excelentes, mecánicas nunca antes vistas en un Battle Royale móvil, y héroes de alta energía también trae todo eso, personajes con carisma, mecánicas iguales al juego base y además Tencent sabe optimizar muy bien sus juegos y sin duda será un juegazo. ¡Suscríbete al canal!